No te imaginas la de problemas que me has ahorrado. Buen trabajo. ¿Qué? Aquí lo tenemos. El mata-eficies, Isaac Clarke. Y aquí estamos. En la cuna de la efigie. Admito que me costaba creer en la existencia de este lugar. Pero gracias a tu amigo Norton lo he encontrado por fin. Así nos siguieron por el ultracosmos. Oh, eres de los listos. No, no, no. Solo quiere a Isaac. Los demás nos podemos ir. ¡Tractor, hijo de perra! ¡Eh! Ya me tienes. Deja que se vayan. Resulta muy difícil reparar el daño causado por el hombre. Todo lo que toca lo contamina, lo estropea. Las efigies tenían un plan para nosotros, pero cogimos su magnífico regalo y lo corrompimos. ¡Hórranos las gilipolleces! He dedicado mi vida a tratar de reparar el daño del hombre. He combatido al gobierno de la Tierra. He liberado a las efigies de esas instalaciones profanas. Y ahora, solo me queda un problema por resolver. Vosotros... ¡No, no, no! ¡Me prometiste una nave, Danik! ¡Hicimos un trato! Ya lo siento en el alma. Pero no puedo permitirme supervivientes. Lamento el engaño, Capitán. ¡Haciendo un trato! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Qué cojones! ¡Qué ha sido esto! ¡Millota! ¡Vamos! ¡Estás de coña! ¡Vamos! 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 ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y Robert? ¿Esa? Yo lo maté, Ellie. ¿Qué? Lo siento. No tuve elección. Norton nos traicionó, Ellie. Iba a matarnos. Isaac hizo lo que debía para salvar la misión. ¿Yo? Venga, vamos. Tenemos que seguir. Ya solo quedamos cuatro. No puedo hacerlo. Entonces te dejamos atrás. Si no mantienes la calma, eres un peligro para el grupo. ¡Eres un muestro! Nadie va a dejar a nadie. Vamos. Hay que llegar a lo alto de esta montaña. ¡Juntos! Juntos.